hola amigos cómo están hoy tenemos a scrap metal en juegos juguetes y coleccionales yo soy Hugo y comenzamos qué tal amigos cómo están pues vamos a comenzar con este decepticon que es nada más y nada menos que scrap metal y es uno de los constructos que nos van a ayudar a formar a este gran esperado devastator que es de la versión de transformers de revenge of the fallen pues vamos a ver el arte como ven si ven este logotipo aquí es que forma parte de devastator nos tenemos que juntar todos los robots para poderlo armar aquí tenemos arte original y en la parte posterior vemos a scrap metal en su versión robot y en su versión que es como estas excavadoras que hay en las construcciones que luego les dicen manitas de chango manos de chango está muy padre y vamos a sacarlo de su caja para ver qué tal está aquí trae sus manos hay que sacarlas de aquí una y aquí en la lo que viene siendo la cabina también se abre y aquí está por esto formamos las manos de scrap metal y trae esta otra placa que es la forma fuera un escudo y ya lo tenemos armado vamos a ponerlo aquí en la base antes de tal cual se ve en la película aquí ya vamos a poder ver más detalle a este constructivo en que es scrap metal vamos a crear esta de aquí pues la cara está tiene muy buena escultura siguen con el mismo concepto de de verse como si fueran insectos o no sé a mí me remiten más a cangrejos crustáceos todo este tipo de seres del mar su articulación en hombros codos las manos se me hizo una manera muy ingeniosa de resolverlo con la cabina y esta parte de acá que también es como una mano de garra para escarbar está muy padre y de articulación no tienen la cintura la cabeza se mueve derecha a izquierda está algo limitado en cuanto a abdomen y esa área podemos robó doblar la rodilla tiene movimientos arriba abajo izquierda a derecha las piernas y también en los pies tenemos cierto movimiento pero a mí lo que más me gusta de los transformers es todo el trabajo que tienen en escultura y como siempre pues sí me gustaría que le pusieran un poquito más de pintura para resaltar todo el detalle de todas las placas metálicas que tienen todos los pistones engranajes las parrillas todo lo que llevan de escultura que se me hace fenomenal los cables los pistones amortiguadores luciría muchísimo muchísimo más si le pusieran un poquito más de pintura eso se agradecería muchísimo en la línea de transformers pues vamos a la parte interesante que es transformarlo vamos a transformarlo y listo ya quedó ahora sí terminado nuestro vehículo scrap metal qué tal está súper súper cool está trabaja muy bien esto que viene siendo la excavadora la mano excavadora se estira perfectamente bien hace los movimientos tal cual me gusta mucho los detalles que tiene vamos a ver por aquí toda la protección que lleva alrededor a los costados sí siento que le falta pintura para detallar cada una de las placas metálicas y tanto los pistones aquí están muy bien marcados las mangueras que lleva aquí por ejemplo estaría genial que lo hubieran desgastado y darle no sé con un gris para darle el toque de maltrato que sufren este tipo de vehículos al estar en la construcción la ruta está muy bien hecha ya se ven los tornillos los detalles del engranaje todo está muy muy bien la cabina estuviera estado genial que le pusieran un plástico transparente hubiera sido algo como que y está muy bien vamos a ponerla por aquí corre bastante bien la grúa con sus ruedas tiene ruedas que no sea como juguete está muy bien lograda la parte mecánica y el diseño de la excavadora está perfecto me gustó mucho ustedes qué opinan que le está apareciendo esta colección para armar a devastator yo la veo genial me encanta no puedo esperar a que salgan los demás pónganos en sus comentarios qué transformers les gustan cuáles quieren ver y recuerden que están en juegos juguetes y coleccionables yo soy hugo y nos vemos en el próximo vídeo bye